¿Qué es la reforma política? Gustavo Petro, con Alfonso Prada a su lado, el ministro del interior, y ahora resulta que ante un fracaso tan rotundo como este, nadie responde. Todos se lavan las manos como pilatos y miran para otro lado. Pues no, su deber, doctor Alfonso Prada, es presentarle renuncia a su cargo y pedirle excusas al país por un descalabro de estas proporciones. Y en su defecto, el presidente de la república debe pedirle, Gustavo Petro debe pedirle la renuncia al ministro del interior. Pero ella lo que dice ahora es que el blindaje de sus vehículos no es suficiente. Ese estándar de blindaje es insuficiente para su nivel de riesgo. Yo no sé si quiere un páncer o quiere un cascabel. Esto es increíble. O sea, ella cada ocho días sale a hablar de su situación de seguridad. No, sobre eso. Sobre eso usted sabe que yo tengo conocimientos, ¿no? Claro. Si le pusieran una bomba al APA, pues desaparecen a la vicepresidente. Pero ella es la que se queja de inseguridad. Sí, ella dice que los vehículos en los que se movilizan no cumplen con el estándar de blindaje que requiere una funcionaria de su cargo. Ella dice lo siguiente. Imagínese yo en esas. Yo no tengo nada que ver con eso. Le dije, si quiere, mande una carta a la ONP. Fue lo que dijo el fiscal, porque ella le dijo al fiscal que estuviera pendiente de su proceso de seguridad. Creo que tampoco. Bueno, la vicepresidente estudió derechos, se graduó de abogada, tiene tarjeta profesional vigente, pero pareciera que desconoce que el fiscal no le puede garantizar la seguridad, ¿no? Bueno, en todo caso está muy preocupada con su seguridad la vicepresidente de la República y estamos en la paz total. En la paz total. No debería, claro, toda la razón. ¿Cómo se va a preocupar por la seguridad si estamos en la paz total? En la que querían asesinar al presidente Uribe y había 10 millones de dólares en el camino, ¿no? Y eso, eso es enormemente preocupante y sobre eso se ha dicho muy bien. El gobierno muy empeñado en que toda la atención básica de los colombianos tenga que hacerse pública. Es decir, que todos los CAPs de los que están hablando, el acceso al sistema, tienen que ser públicos. Entonces, cuando ellos hablan de prohibir la integración vertical, lo que están prohibiendo es que los privados puedan prestar la atención básica en salud. Si usted como aseguradora no puede prestar la atención básica en salud, eso va a significar un incremento de los precios muy sustantivo de lo que estamos pagando hoy en día, porque es que el Estado se le va la plata por entre los dedos. Lo segundo, ellos hablan de que todo va a ser giro directo. Y oía yo a la representante Correal hablando de los hospitales del Quindío y pareciera que estuviera pensando que les deben la plata a las CPS. No, querida representante, yo la invito a indagar qué es lo que pasa en los hospitales públicos. Los hospitales públicos están plagados de burocracia en los políticos locales. Uno encuentra gobernadores y alcaldes inundando las CPS y las S públicas llenas de funcionarios. Le doy un ejemplo, en un municipio de Tolima, donde llegué a visitar un hospital muy lindo, les digo, ¿cuántos empleados tienen aquí? Y me dicen, hay 200 empleados. ¡Wow! Los deben atender muy bien. Y me contestan, no, senadora, hay un médico, dos enfermeras y los demás son los amigos del alcalde que ayudaron a hacer campaña. Y entonces se quejan de que la crisis es por las CPS. La corrupción en las CPS por supuesto existe, pero la corrupción en el Estado es supremamente más grande. La corrupción de los hospitales públicos en muchísimos casos se los roban los políticos locales de una manera horrible. En mi departamento del Cauca, por ejemplo, todas las campañas corruptas de los políticos se financian con la plata de la salud. Y aquí, dígámonos claramente, los contratistas que les dan plata, que nunca aparecen en la contabilidad, lo que piden son las gerencias de los hospitales públicos, donde después los desangran poco a poco. Entonces, a mí sí me preocupa mucho esta idea de que todo el sistema básico de salud vaya a pasar a ser público. Lo segundo que me preocupa, yo veo que el representante rasero, y ojalá no lo aclareara, habla de que las EPS se van a mantener, pero lo que se refieren es la participación de las EPS en atención en otros niveles de complejidad. Porque también...